Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan Que tal estáis sobrinillos Que tal estáis cabrones Vamos a echar una partida con el leproso Aquí tenemos a los jordens Que asco les tengo Y que rank No me gustan los jordens Son unos putos enanos por ahí molestando Que parecen putos minions A menos tiene la skin de De el Veigar Gandalf No está mal Y la rata alcaida clásica Bueno vamos a ver que tal Tenemos a guaperas Jay en to No tenemos a de carry Pero bueno tenemos a Jay que Mete mucho daño a de así que Tenía que bullearse armadura igualmente Y bueno algo que Perdonadme Perdonadme por favor os lo pido yo Pero bueno ya sabemos que Ziggs está jugando Lo que nunca lo he visto con un Veigar de support no sé que puede salir de ahí Hombre daño van a tener eso lo digo desde ya Pero bueno ahora que bien hay que adaptarse Dale bien Y bueno hacía mucho 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 que no jugaba Trudel la verdad que ha estado desaparecido y No entiendo por qué precisamente con la Con la esto de los colosos Siempre ha sido una buena opción Es así a mi ya sabes que es un campeón que me encanta Así que joder que hay tiempo que hace que no lo juego Vamos a echar la partida a la jungla coño Me ha apetecido a mi me sale a mi de los cojones Vamos a darle Os enseño una buena barry wheel Que ya he probado y va de putísima madre In the jungle Y se trata pues de rusearla a tiamat Sabes le haces la hidra mórbida Y ya de ahí El guantelete te da más burst Por el mordisco y un slow que el personaje Que lo pida gritos Un mole y tal y la verdad que Pegas bien Pegas bastante bien Y aguantas también muchísimo Es bastante core Así que bueno vamos a ver Parece una tontería Pero el bicho este gasta bastante mana en la jungla Como estás spameando el bocaico Sabes pa Pa ganar daño y tal Le damos bien en los cojones así pa'l lado Meh Y nos lo llevamos Y vamos a ver si tocamos los huevos a alguien ya Vale Renetot justo está bajando a guardear Así que ese ya no Y Eh Está flipando le vas a meter uno versus uno Tu a un trundel Ah Al nivel 3 Le tiramos el pilar sobre ellos pa' hacerle dao un saltico Porque así No lo garchamos antes sabes O sea lo que te digo Eh Dios mio Cuidado que posiblemente Shaco esté subiendo Me voy a quedar por esta zona Esto hacerlo mucho cuando Penséis que pueda haber un gankeo Eh Si tenéis farm en la jungla En ese sitio siempre estarlo haciendo Porque en el momento en que yo voy a aparecer a Shaco Puedo subir Y con un buen flash Una Q y tal Y un pilar Podríamos sacar un doble de ahí Sabes Buena coño Ahora iba a subir yo Que más o menos se le estaría pasando el ward A Renetot Bueno ya se le ha agarchado el Jace Bond Así que de puta madre Eso es muy importante en las partidas son ellos Que cuando eres jungla Si ves que una línea corre peligro es ser gankeada Pero tú no puedes gankearla Y a la vez para no perder farm Siempre he intentado hacer el campamento más cercano ¿Sabes? Y en cuanto veáis hay movimiento os tiráis de cabeza Y... Un counter-gun siempre es mucho más peligroso que un gankeo normal Porque normalmente te llevas a los dos O si es en el bot a los tres ¿Sabes? Y eso cambia la partida del tirón Hay que estar atentos Eh Palazo a los pajarillos cantores Eh Así los enseño a que canten como yo Sobrinillos Para quien no lo sepa que sea nuevo Pues aparte de jugarlo También soy cantante de los... De los buenos De los exitosos LOL Se hacen con doble la ratilla Pues vamos para abajo A ver si le podemos gastar a este tío el salto Y una vez le gastemos el salto Le clavamos un pilar, eh Ese es el barriplán Vale 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 ratita Esa es la bendita pasiva Buena coño Buena Intentar siempre gastar Si tienen algún escape O si tienen... En ese momento tienen el flash Espera coño Me quedan... 150 Pa... Pa la tiamat Te robo esto amiguito No te enfades por favor Necesito el dinero Lo suyo es... En el primer back Pillarte la... La tiamat a ser posible Que eso ya te hace que farmes mucho más rápido Y a la vez puedas tener más presencia en... En las líneas Por lo tanto es doblemente bueno Es lo que digo Cuando vayas a gancar una línea con el leproso Intentar siempre... Eh... Sacar... Si tienen movilidad Intentar siempre que la gasten antes ¿Sabes? Pues recordar que... Cago en la foca de tu madre encima se ríe Voy para allí... Tarranco la barba de un bocado Y la mastico con la boca abierta Que la veas tú como se deshace ahí Y más tarde la cagaré Venga damonos Es siempre intentar gastar la huida que tenga el flash Y después le claváis un pilar Y es... Es prácticamente una killa asegurada eh Los pilares de este tío bien tirados Es magia Espera coño Me quería comprar yo... La bendita tiamat Aquí estaba Pero que no me la da Que me la des coño Madre mía Anda va... Va a mover el coño la tía detrás del mostrador Anda va a salir un momentico Ay ya te lo llevo yo Me caes tan gordo como el bigote de arriba Soy los 2 no golfa Venga vámonos Ya es lo que digo Los pilares de Nocturre están infraloradísimos Un buen pilar Es... De los mejores CC del juego eh Además a mi se me dan bastante bien Como lo he jugado bastante en la top lane ya este tío Pues le va montando Tengo algo que tiene buenísimo Con la W como veo os curáis más ¿Sabes? Y cada vez que muero un bicho pues ya veis os curéis Con la pasión no te curas mucho con este personaje Ni con la W más eh Otro bug que tienes es justo después de meter el bocao Metes el tiamat justo a la vez después del bocao El ataque parece que se buguee y a veces pega dos veces eh Ojito al dato Yo solo hago bastante y lo flipas Pegas un busteo de la hostia Recordad que el bocao también tiene un pequeño slow eh Que para gankear también ayuda Pone el guarda aquí Esos wars aquí en la jungla rompen a Shaco Ya que en el momento que sale de la jungla Aunque se meta en invisible tú ya lo has visto Voy a jugármela un poquitín Vale Pues esto se lo vamos a quitar también Limpiándole, limpiándole la jungla Si Shaco ya es un campeón de gankear bastante Como le quites el fall de la jungla Esto lo puede dejar bastante atrás de nivel Y un Shaco ese queda atrás de nivel Shaco inservible eh Lo estaba viendo en el minimapa como todos se estaban calentando Vale Cuidado ese tío tiene toda la furia ahora eh Vale No tiene nada No tiene nada Ja 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 Los cedes de habilidades matan a ese personaje Hay gente que se acojona contra Reneto y Reneto Realmente lo que tienes que pensar es que A veces te asusta más de lo que te hace Porque te mete el boost con las 3 habilidades Y te puede bajar casi toda la vida como habéis visto Pero después los cedes suelen ser bastante Son bastante largos de hecho Tanto el de la E como el de la W De la Q no tanto Pero una vez esta boostea muchas veces te da cuenta Chasar y seguirle pegando porque se queda sin nada eh No hay que... No hay que cagarse sobre ello Hay que echarle huevos, coño Aquí en la BarriFamily si hago vamos sobrados de cojones Lo siento amigica, lo quiero yo tío Lo quiero yo porque me veo... Veo que voy fuerte Voy jodidamente fuerte De hecho voy igual de nivel que los lanes Y este tío Como vaya fuerte es un pesado eh Y gasto mucho maná tío Lo siento amigica Te lo compensaré Si te lo voy a compensar Que pollas con un ganquillo A ver si lo garchamos ¡Bien! El ultimate se lo tira No tiene usted daño Le hubiese salido a cuenta Quizá ella esperase un poquito a tirar otra Q Y ya con la R lo hubiese matado Pero bueno, está bien No hay quejas de momento ¡Hombre! ¿Qué hacen ustedes cantando al sol? ¡Aquí solo canto yo cabrones! ¡Neh! 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 Pero es que la tiamat te da la vida tío Con este campeón la tiamat te da la puta vida Y vamos de farmeo para hacer junglas de putísima madre eh Tenemos una muerte, una... Esto hemos tenido bastante presencia en línea Hemos quitado... Summoners Ha sido todo bien Venga, bueno Es lo que os digo el tiamat, si os fijáis Han saltado, han saltado dos básicos, eh Han saltado dos básicos a la vez A veces pasa, no me preguntéis A veces pasa, no me preguntéis Espérate que esto... Hostia que se han ido al mill Pensaba que estaban haciendo ese dragón tío Por eso dejaba hacerme la wave eh He visto que no estaban y hostia Esos dragoncicos A veces se la cuenta, sobrinillos Porque ese lo podía haber robado yo, eh He visto que estaba la frutica Y digo, le pego un palazo a la fruta Me la peto en los cojones Salto para abajo, lo robo con el enmite Y entonces flasheo fuera Y me gano el beneplácito de mi equipo Bueno, está bien Los dragones... En gran parte es... Cosa del jungla, sobrinillos Sois la pieza de la clave Vaya Está usted muerto, Golfo Está usted muerto bastante Pero estando estos de arriba podemos tirarle al dragón, eh Ayudadme, cabrones Que esto es nuestro Vamos a darle Que bueno, si no lo habéis fijado Para que no sepa con el pilar al meter CC Cuando se lo tira encima levantas al dragón, eh Así ganas uno... Un par de segundillos que te pueden dar la vida Mira, ahí viene Oh, la foca la madre del marido, ¿estás flipando o qué? Mira el ulti, mira el ulti Pues ya no tengo enmite, lo tengo que usar Vale, me lo agarro yo Tiré el smite porque... No sé si me iban a seguir pegando y... Quería curarme, ¿sabes? Si no, si me muero sí que estoy fuke Bueno, está todo bien Pues ya he visto lo que me cura entre... Entre el... El ultimate y el smite dentro de la W Es una puta burrada, me he curado toda la vida, tío ¡Qué polla! Lo que me gusta a mí es el leprosico Ese macho es divertido, eh Un René contra un Jace Se la ha llevado el Jace Bon O sea, le a la torre, Golfo Le dejamos un... Siempre... Contra un Shaco intentar es... Es como Evelyn Intentar siempre guardearle en... En su jungla, eh Bueno, en caso de blind tienes que guardearle en el... En el... En el puto campamento, ¿sabes? Porque si no después ya está otra vez invisible Pero un Shaco, si le metes algunos guards en la jungla Lo puedes joder muchísimo, eh Lo puedes anticipar Uy, quiero hacer la partida... Un poco más didáctica, Sobrinillo Es un campeón que ha jugado mucho y... Hace mucho que no se ve Así que os enseño a estompear con él De momento vamos bien, vamos 11-5 Tenemos ventaja Y la primera torre que con esta rotación que hemos hecho no la hemos sacado Venga bien 400 de oro que me llevo al bolsillico No me hagáis eso, por favor No, van por ahí Bueno, el Corki tiene dos muertes Me preocupa, me preocupa bastante El Corki tiene un mid-game que te revienta, eh El late es de los peores carries que hay, osea Casi cualquier carry de pura de hace más daño, eh Pero en mid-game, cuando el sentio tiene la trinidad y el sale pistola Bustea lo que sea, eh No lo he visto bustear tanques, pero tanques Como que te lo busteo al cabrón Como un FD, un Corki tiene un daño insano El día de hoy es un campeón de mid-game Después en late baja en comparación a otros, ¿sabes? No es una Jinx o una main game El late game es dios Y venga, vamos Tenemos 3k de oro, chaval Dámelo Una botica, por favor, que iba descalzo todavía Madre mía, tengo el pie lleno de callos Si ya lo tenías hecho mierda de la lepra Me he ido dejando los dedos por ahí Por la grieta Ahora los voy recogiendo de camino Me cago en la puta Vamos, Trundel Tanto bocao que das cabrón Tienes que tener los dientes Los tienes que tener sanos A ver, el siguiente bocao que le pegue la calva al gallino Se me quedan clavados ahí Venga bien Este igual se baja aquí, eh Pues si baja aquí le meto el counter gun de la vida Vale, aquí seguro que tuviesen cuando lo tienen y no me están viendo A ver si se anima el otro Y tenemos una clonfiesta Ah, mirad Estaba mid, eh Miradlo, miradlo, miradlo Bueno, tú me voy a hacer esto en un momentico No hay que perder nunca Tienes que estar matando, pusheando, rompiendo Torres Haciéndote dragones Pero nunca, nunca olvidé de seguir farmeando Porque... Os podéis quedar por atrás, ¿sabes? Y seguir farmeando Lo que podéis conseguir es Sobreleviaros y poneros hechos unas bestias Que... De lo que va el juego Hacerte una puta bestia y luego comerte la partida Nada, a mi Trundel me gusta mucho, eh Buah, va con la W, eh Ahí va, papa Mira, mira, uh Buah, el ulti de Taric me va a joder la vida Buena Mira el bendito Pilar, mira el bendito Pilar Eh, es el mejor de este juego, vamos Deja de tocarme los huevos, por favor Eh, me quería farmear al payasico pequeño Atchacking the box Y torrecita Venga, bien, trabajando Contra el ganas de Trundel son bastante brutos Por el hecho de que... Que un campeón que tiene mucho DPS Y un buen Pilar es que puede joder mucho Y aparte como entres con el ultimate No te matan, es que no te matan Que no te matan, Sobrenillos Que lo estoy diciendo yo, hostia No me preguntéis más lo mismo que me da mucha rabia Eh A veces oigo voces Eh Voy para abajo Ya a ver si aprovecho el tiro Estamos quitando muchísimas junglas, saco Eh Cuidado, miguico Mirad Mirad Pero mirad que palos Que palos pego con la ira mórbida, tío Si es que adoro ese ítem Adoro, tío Te da un bus Hola amigo, que tal está usted Tiene mala cara, lo veo pálido ¿Qué tienes por aquí? Estamos locos, papá Vale, se hago un nivel a Renek, tío No me quedo aquí a farmear esto Me da igual todo Vale, estamos quitando Ya que lo estamos quitando No tiene farmeo, tío No tiene farmeo No tiene farmeo No tiene farmeo ese tío ahora mismo Es un dragón, es un dragón acuático Un dragón surfero Eh Esa W igual Esa W igual Esa W igual Está condenada un poquitín Abra abajo Mira que pilar es papá Que me deje Mira, mira que palos le pego Me cago en la puta Que no eres tan tanque cuando te tiro el ulti Cuando te tiro el ulti eres de plastelina Me abro Eres blandico como la diarrea cuando te meto el ulti Le he sacado medio medio a un tari de dos Ostias con la hidra mórbida eh Eso os lo digo Pues si no habéis percatado Torre, torre, torre Dejado de mierda, no la pueden quitar Y esta Ziggs abajo eh Bueno un bendito Warai por si dice entrarnos el otro Venga vámonos Dragóncico, dragóncico amigo Objetivos, objetivos Hay que centrarse Objetivos, farmear y matar Objetivos farmear y matar Le tengo dicho Lagarto cabrón Tiene usted mala cara Está azul Le falta oxigeno Le meto así los cojones para la mientras Locoso e insulto Sobrinillo Es que si lo insultan le baja en 20 la armadura Para que no lo sepan Es una pasiva oculta eso ¿Vos habéis visto lo que me curo no colonel Esmaís en la W Me cago en la puta También os podéis poner en la W cuando os vaya a comer las frutillas Esas que sueltan Y os curáis más Guante de tico Venga vámonos Estoy pensando en la pose esta mala idea hacerme una Una trinidad Con la trinidad esto pega a una barbarie Y voy muy fin Amigos Ah ya era muy bonito no se es cierto Pero no No falles eso cabrón Ir a tu muerte Mira lo esta jugando bien el Jason ¿Quién no ha fallado una skill shot de vez en cuando? Sobrinillo Si mas cuando va apestando a vida Dale papá El bendito Pilar Tenia flash y no estaba condenado eh Que aparte de ser dueño y señor del baron Y de los dragones también soy Dueño y señor de Te han salido aquí abajo el cabrón Tal vez soy dueño y señor de De los pilares Igual es tarde pa ti golfo A este lo encerramos eh Ay que mal esta usted No se ha ido para abajo 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 Ay me lo olio Me lo olio Me lo olio golfo Muérase Estaba pensando yo demasiado ¿Cómo se dice coño? Demasiado obvio sabes que se haya puesto a correr arriba antes de usar la Q Cuando suele ser al revés lo que hace Peor lío que nos quería hacer la barreñeira Pero La barreñeira Al creador de la barreñeira No se le hace así de fácil Pues si no lo sabía usted Oh Tío Si se le llega con el pirarente que salga Eh 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 Si lo llega a dejar aquí clavado le meto la paliza de su vida Cuidado está el Corki asalvajado ahora con la W LoL Que asco de efectos tiene la Jejeje El Corki habéis visto parece Un juego Parece desagado de un juego de la Nintendo No me jodas Rito cabrones Que esos efectos especiales Los pagáis con la skin Con una skin de De Malphite3 O los ganáis ya el dinero de Una de estas mejores cabrones Que asco lo habéis visto Ah bueno claro porque el Corki Arcade Ya decía yo tío Que Q3 es más grande Jejeje No había caído en la skin que estamos andando Y digo hostia Rito Que cuesta arriba vamos a ser Que cuesta arriba se me está haciendo ver esto Jejeje Esto me lo agarro yo Cuidado mi Ica Uy Uy Jejeje Bendito Pinares Dinosauri ni Dios Venga el buen quite Ah Invencible Lo habéis escuchado o no Golfo Que me miréis Mirad y me mirad el lagarto Esta cojona Lol Que se ha liado yo en un momento El payasico A ver puto saco ahora esta fuerte eh Ha llevado mucho tiempo siendo el El jungla con más ratio wey Un cambio que a mi nunca me ha gustado tío No me preguntéis por qué Para personajes invisibles siempre me ha parecido más divertida eh Que me ha dejado un pajarillo Me ha hecho la del pajarillo ninja No lo había visto No me hagáis esos tricks por favor Los pajarillos challenger Había un challenger ahí escondido Habéis visto no el doble hit con la Con la hidramorbida que os digo Eh Ahora mismo tenemos Estamos en un momento en el que tenemos que Buscar Algún momento para hacer el bar o algo Y rematar partida eh Si se alarga tiene un buen equipo eh Venga vuelva atrás Vuelva atrás si lo sabía yo Te estaba esperando Te estaba esperando golfo Te estaba esperando yo Pacientemente además Cuando Eko se lanza así en plan Me tiro un poco a lo kamikaze Después vuelvo Quedado siempre en la sombra Porque lo cazáis eh Tírale ahí Y ahí suban por favor Esto me la agarro yo en un momentico Madre mía le saco dos niveles a Síndra que es mi laner eh Y voy igual que Jace Que va a fit en todo Eh vamos Es lo que tiene no parar de farmear En tu jungla y en la suya Y objetivos y Y el lagarto El lagarto este empezaba a apestar a muerto A pesar de que se iba a tirar eh Cuidado que viene también el otro eh Se nos juntan tres tíos aquí Aunque si yo le hago un buen pil a Jace Yo creo que podríamos llegar a hacernos un Tres para dos eh Vamos Somos los dos que vamos a fit Al fin y al cabo Lo que estamos tirando es el carrico Aquí estoy en buen sitio Porque aquí es que Es que esto lo estaba viendo yo venir Hostia hostia no me estabas viendo eh Vamos me sudáis la polla Me la sudáis Me tiro el ulti soy dios Mira 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 que pilares Mira que pilares papá Dale Vale pues este esta muerto eh Venga bien Ha dicho mira está ahí parado vamos a matarlo Y cuando va Cuando me han pegado a dos tíos Ya han visto que se han hecho mas daño Ellos en la mano Ellos en la mano que ellos en la cara Se lo han pensado mejor Ya se le corren todo un trabajo eh Madre de dios Como se le ocurre tirar el ulti ahí Diciendo así se equivocan Pero si tenemos daño en área Va a parar un tren pavo Venga dale Vale Tío pues de muerte no le hemos sacado Ventaja casi en ningún momento pero Nos estaba moviendo Nos estaba moviendo mucho mejor que ellos Como se había Se notaba que el eco iba a salir ahí Con la W tirada Sabéis Lo he parado con el Con el pilasa que he dado ahí Se ha dejado los dientes el gallino cabrón Eh Esto lo quiero yo Me pertenece a mi Y dragoncico Así es como funciona Así es, así es Sobrerillo como El snowball no se detiene en ningún momento eh Cuando agarras el snowball Lo importante es No pararlo en ningún momento eh No relajarte en la partida Y mira tenemos inhibidor, dragón Le hemos robado el buffo Es que voy a ver por que me da miedo la sentry ¡Bien! Pero mira ese pilar ¡Bum! ¡Eh! ¡Se flasheó el bigote! Cuidado ahí No me hace una mierda No me hace una mierda Y tengo lultis Todavía entran a boostearme o algo Y me hago los tres Miren como se caen la pava Mi amigo de la boca De la ira que llevan dentro Venga, mira El leproso tilta Así es, como cuando se caen la pava Lo habéis visto Así voy yo los domingos Sobringos de resaca Guantelete ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Estoy que voy a hacer un rostrico El rostro espiritual con este personaje es dios eh Pero dios Es un item que no debería faltar en ninguna buena Ahora voy a hacer la distancia mágica Que no tengo apenas Ahora mismo con la titánica y el guantelete pegamos eh Osea con este personaje con eso pegado en una barbarie ¡Eh! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego te faltó! Con eso ahorita pegamos en una barbarie Tenemos casi un permaslow con el guantelete Y no es que tengamos ahora mismo Demasiada armadura y distancia mágica Pero tenemos casi 3k de vida Eh, eh Sabía yo que me iba a tirar igual ¿Pero dónde va usted? Decídase Te has decidido pero te has decidido mal Vale, gracias Anda, hola Mirad el daño que tengo tío Y soy tanque Que se quede ahí coño Es que lo dejo grabado Lo dejo grabado No funciona así golfo No me hacía una mierda ¡Deja de hacerme cosquillas que no me gusta! Te salvo el sable de las aguas estancadas Que salga de aquí gallino que no me gusta tu cara No funciona así amigico ¿Como he tenido la caja de caja? ¿Como está? Está acabado mi hijo ¿Está acabado mi hijo? Estaba esperando yo eso Venga vida El pilar está roto sobre mí Hacerme caso La verdad es que hay veces más útil que otras Pero como lo piensas con una pared o algo Que lo puedes dejar ahí Que te va a quedar todo a la vuelta Estabas parando al tío perfectamente 5 segundos en un sitio ¿Eh? Demasiado Si no tiene salto ni flash ¡Eh! Madre mía, es que lo que pego no tiene sentido Lo que pego no tiene sentido Me cago en la puta Le he hecho el doble ataque a ese Se queda ahí, por favor Pero mira los pilares, papá Que no tiene sentido Joder, mi abuela estaría orgullosa Me cago en la puta Muy bien ¡Eh! Esa tendijos de puta madre Esto me da mucho asco Cuando se rinde, cuando le vamos a tirar El neso, me enerva Me enerva, me inflama los cojones bastante Pues bueno, sobrinillo, me apetecía traer así Una, en plan didáctica Para echar la risa también a la vez con Con nuestro amigo, el leproso, ya sabes que lo jugaba mucho Este personaje Y bueno, un campeón que a mí me gusta mucho, tío O sea, creo que es mejor en toque Que en jungla, pero en jungla Si te lo sabe montar bien Es un personaje también que te tiene mucho No, ¿vale? Porque es que ahí lo que aguante y pega No tiene sentido Y los pilares, lo que os digo Un pilar bien tirado Está muy infravalorado el CC que somete Es brutal Ya has visto cuando, por ejemplo Aquí al final le he dejado el bigote score Q1 Ese tío ya ha desistido de seguir corriendo Porque es que realmente Si te voy a dar la vuelta A todo el pilar Recordando que el pilar Relentiza un montón Se tira a 5 segundos ahí clavado seguro Y lo mato en 2 O sea, en 2 segundos lo mato de sobra Así que bueno Espero que lo hayáis pasado bien, cabrones Y nos vemos en la siguiente Venga, cabrones Hasta luego El leprosillo 7 pollo no lo jugaba, hostia Lo he cogido con ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!